y buenas gente estamos en un nuevo vídeo y como pueden escuchar acabo de cambiar lo que es mi saludo porque estaba medio así payaso el saludo ya saben esto youtube pero así no sé lo escuchaba medio copiado así a willy rex pero bueno no importa eso lo del saludo ya va a ser diferente así va a ser para todos ya pero bueno este esta vez les vengo a traer este filtraciones de que se acaban de filtrar en la beta de black ops 3 ya saben que en la pc se filtra todo ya que como se te instala el juego puedes meterte a las carpetas y todo ahí en la compu pero bueno este de fondo van a tener este un gameplay de black ops 3 la beta me fue muy mal la verdad pero como lo grabé a las 6 de la mañana pues así lo dejé así que ahí va a estar atrás quedé muy negativo que creo que no sé creo que si ganamos o perdí no me acuerdo pero quede como 9 17 o algo así pero bueno vamos a las filtraciones primero quiero abarcar todo lo que se ha filtrado ya sea de multijugador zombies los que voy a dejar lo más bueno al último que es los zombies lo que más me importa a mí es que bueno empecemos lo primero que se filtró de todo fue lo del mapa de noctown noctown esta vez se filtró así el nombre medio moxo porque le quitaron la e y le pusieron un 3 no sé si por qué lo pusieron si por copyright o algo así para que no les marque bueno este ese mapa se filtró gracias a una imagen que sacaron de la play store de brasil a ver si la voy a estar poniendo aquí de fondo pues bueno esta imagen dice que cuando aparte es tu edición de esa deluxe que está en el store de la tienda de playstation ahí te va a venir el mapa bonus y todo lo que viene ahí ya saben que aparte viene el mapa ese de guían o guyant mapa gigante de remasterización de zombies y también va a venir lo que es este el season pass y todo eso pues ya se vio pues en esa tienda que iba a venir no que town y también aparte de eso van a venir lo que son 13 mapas multijugador ya se confirmó aparte de eso de noctown son los cuatro que ya vimos y aparte los demás más aparte noctown que son 14 mapas en total claro si te aparte la edición de deluxe en la store o así eso entonces serían 14 mapas multijugador en total si te apartas el deluxe bueno lo otro es ya este que se acaba de filtrar el último especialista que se llama el purificador este tiene un lanzallamas así bien chido este sólo eso sale esa su habilidad especial y se le llama la ola de calor no sé la otra habilidad que tenga pero aquí van a ser no sé si ponga imágenes porque la verdad me pueden marcar copyright pero no está nada importante se ve medio robótico el vato así como si tuviera un casco bueno se parece al de la portada del inicio del juego pues al de la portada también y bueno pasarnos ya lo último a lo que es lo chido las filtraciones de zombies que son un montón son como unos seis puntos seis cosas que se filtraron así de la beta en pc bueno lo primero es el modo teatro va a regresar según pues aquí en el código fuente que pues se meten en las carpetas pueden ver que va a regresar al modo teatro que eso es algo bien chido porque para los que no tenían capturador o así de éste le sirve un montón ya que pueden hacer el easter egg o cosas así y mostrárselos a cualquiera o verlos ellos mismos así para ayudar o verlo de alguien también eso ayuda un montón me acuerdo en el black ops 2 que yo subía así el easter egg y la gente lo veía mucha gente lo veía estaba chido eso la otra cosa es que también hay una referencia a la campaña y modo historias en zombies aquí lo de la campaña no creo que vaya a ver pero lo de pues modo historia sería como siempre que estaría la historia alterna que es esto de shadow shadow of the dead perdón si lo digo mal pero a veces no entiendo el inglés y lo otro sería con nuestros personajes de originales en guillan gigante en el mapa gigante la remasterización de die rice esa sería la historia original y la historia historia alterna que serían los shadows así que campaña no sé no creo que haya no sé pero vamos a ver a ver qué tal si se filtran más cosas más adelante pero por eso lo hice ahorita para filtrar la mayoría de cosas que acaban de salir bueno la otra es que va a ver personalización de protagonista de los personajes pues este en multijugador no había personalización al parecer lo que vimos en la ventana no había nada de personalización pero al parecer aquí en zombies iba a ver personalización pero quién sabe vamos a ver qué tal la otra cosa es que por si el juego va a comprobar tu progreso de los easter eggs encontrados en black ops 2 o sea en lo que tú hiciste en black ops 2 aquí la cosa mucha gente está preguntándose o no se ha confirmado bien o todos están así no que no lo entienden pues que por decir si tú hiciste todos los easter eggs de black ops 2 en xbox y ahorita que te cambia la exclusividad y mucha gente se va a pasar a playstation 4 que como van a hacer para que se guarde tu progreso así ya son cuentas diferentes así que ahí creo que no se va a poder guardar pero lo que sí creo que se va a poder guardar si tú pases en un xbox y después juegas en el box one en tu cuenta van a quedar guardados los trofeos de siempre están yo creo que va a ser así que se van a quedar guardados sus trofeos y ahí van a poder ver que hiciste de los easter eggs pero quién sabe también la otra cosa es de que se te puede guardar en tu cuenta originalmente que hiciste los easter eggs así como no sé si dieron cuenta en siempre en los multijugador si tú jugabas en xbox y seguías en xbox jugabas que es el modern warfare 2 y después jugaste el black ops se te guarda tu prestigio anterior puedes verlo pues ahí en que te quedaste también también en modern warfare 3 puedes ver tus prestigios anteriores de los otros cots así yo pienso que se van a guardar como en zombies la otra cosa es que hay rangos y presigios en los zombies que según activision lo confirmó bueno según si lo confirmó y pues habrá progresión con xp y la otra cosa es que la banda sonora y todas las filtraciones así de sonidos este persis todo se filtraron y los bajaron gracias al juego en pc a la beta pues se los voy a dejar en la descripción todos los tonos creo que también pondré en el otro la canción del multi que me gustó más también según está también el sonido del menú del zombie de black ops 3 pero no sé no creo que varias cosas y sonidos si sean del juego porque muchas cosas son las que usaron en black ops 2 pero yo pienso que van a agregar nuevas cosas así que no creo que sean algunos pero otros y como los este perks nuevos que es como el de una araña pero vean en la descripción aquí están con todos todas las filtraciones de sonidos pueden reproducirlas o bajarlas aquí se lo voy a dejar abajo bueno la otra cosa es de que ya lo último según los jugadores son nosotros podemos este ser zombies como el modo turnet que estaba en black ops 2 que no fue tan bueno no se no estuvo así tan que llamó la atención a la gente pues así que va a regresar según pero como les dije que todas las cosas que se han bajado y así puede ser restos o cosa códigos basura archivos basura del antiguo call of duty black ops 2 que pueden estar ahorita en el black ops 3 en lo que es la beta pero sinceramente yo no sé que la mayoría sea cierto ya que es una beta y pues cuando hacen un juego así un demo o así tipo así una beta nada más van a poner los archivos que ocupa el juego no van a poner cosas del juego completo pero quién sabe ojalá varias cosas sean ciertas y henchidas así que pues bueno gente sería todas las filtraciones espero que me haya dado a entender pero quería hacerlas rápido así de volada para este subirlas entonces espero que les haya gustado nos vemos para el próximo vídeo adiós y